Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Chupame la pilinga Franklin Ok, eso fue demasiado extraño Sobre todo porque dudo mucho que esa señora tenga pilinga ¿Acaso señora me quiere ver la cara de tonto? ¿Eh? ¿Le estoy hablando? En el día de hoy amigos, todo lo que toquemos Por ejemplo, esta lámpara que está por aquí ¡Pum! ¡Oh my god! Se va a convertir en oro Así que dejen un maravilloso me gusta Si quieres que te llegue oro hasta tu casa No vale si eres español Tú ya tienes mucho oro Quiero que vean esto, aquí está el botón de like Lo voy a presionar ¡Pum! Impresionante Ahora ya tengo una moneda de oro De hecho no es de oro, es una moneda de chocolate ¡Oh! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Era de verdad? Suscríbete a este canal ya mismo Si quieres que haga más videos de ese estilo Y vamos a comenzar este videazo ¿Qué onda amigos? Aquí estamos con Franklin Reluciente Vean cómo brilla, no sé por qué está brilloso Supongo que se acaba de salir de bañar Vean qué mojado está ¡Wow! Y amigos, todo lo que toquemos en este momento Se va a convertir en oro Por ejemplo, ven este arbusto Ahora va a ser un arbusto ¿Qué carajo? ¡Maldición! ¡No funcionó! Bueno chicos, hasta aquí el video ¡Adiós! No se crean amigos Vamos a venir por aquí Y ahora sí se supone que cualquier cosa Que toquemos Se debe de convertir en oro Así que vamos por allá En 3, 2, 1 ¡Pau! ¿No funcionó? Ok, no funcionó ¡Oh! ¡Oh no! ¡Sí está funcionando! ¡Sí está funcionando! ¡What the fuck! ¡Amigos! ¡Vean eso! Bueno, me está dando bolsas de dinero O algo así A ver, voy a tocar esto ¡Pau! A ver, espera, espera Ok No sé si me dio oro O bolsas de dinero Estoy muy confundido en este momento Pero creo que no me conviene Vender todas las cosas que tengo en mi casa Literalmente ¿Por qué quiero vender cosas mías? Mejor vendo cosas de los demás ¿No? Soy un hombre de negocios Claro que sí Vean esto, vean esto ¡Oh wow! Si sigo vendiendo cosas a este ritmo Me voy a quedar solamente en calzones ¿No? A ver, vamos a venir por acá Donde está Chop Y voy a convertir sus cacas en dinero ¿No? Soy un hombre de negocios impresionante Vean esto ¡Pau! ¡Ay no! Solo la pisé No funcionó ¡Qué asco! Chop De verdad creí que te iba a convertir Tus cacas en oro Pero bueno A ver, ¿te puedo convertir a ti? No, no lo puedo vender Está muy mal vender perros Por eso adopten Obviamente Estamos subiendo las escaleras Y aquí tenemos nuestros coches Se supone que si los tocamos ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Sí funcionó! A ver, ahora voy a tocar mi moto ¡Oh! Impresionante, ¿no? Amigos Vamos a venir por aquí Quiero tocar este coche Y convertirlo en oro ¡Pum! Lo convertí en oro O sea que si tocamos Este tipo de cosas Por ejemplo Una caja La convierto en dinero Y por ejemplo Esta llanta también en dinero Y si tocamos los coches Los convertimos en dinero No digo en oro O en dinero No sé Aquí está una podadora ¡Pum! Impresionante Dinero Bote de basura En dinero Increíble Amigos Podemos convertir cualquier coche en oro Cualquier coche que toquemos Lo podemos hacer de oro Este taxi Ok Increíble No cambió en nada ¿En serio? ¿Los taxis ya eran de oro? Qué épico está eso Oye Tranquilo ¿Acaso tú también quieres que te convierta en oro? Pues vamos para allá ¡Ey! ¿Desapareció? ¿Qué carajo? ¿Y aquí hay una bolsa de dinero? No me lo puedo creer ¿Pero por qué desapareció ese señor? Qué extraño A ver Señorita ¿A dónde va? ¿Quieres que convierta su camioneta en oro? Franklin Vete de aquí No señora No se vaya ¿Y cómo sabe mi nombre? Señora De verdad La voy a hacer rica ¡No! La desaparecí Eso no estaba en el guión Oye ¿La convertí en una bolsa de dinero? Impresionante No ¡Ey! Ahí hay otra bolsa de dinero Voy a ir Genial Qué rico eres Franklin A ver Entonces Si desaparecemos a las personas En cuanto las tocamos Nadie puede morir Entonces Si atropello a gente Como nadie puede morir Nadie me mandaría a la cárcel ¿No? Eso tiene mucho sentido Eso tiene sentido para mí ¡Vamos señor! ¡Hasta luego! ¡Oh my god! ¡Los estoy convirtiendo en dinero! ¡Qué épico es esto! Increíble ¿Billetes para el recorrido más desvergonzado? ¿Qué? ¿Esta señora? Hmm Interesante Estoy teniendo un déjà vu en este momento Señora ¿Qué carajo está haciendo aquí? Creo que la recuerdo Usted es la señora Que me metió a esta estafa De este carrito Que no me gustó para nada ¿Verdad señora? ¡Chúpame la pilinga Franklin! ¡Ah! ¡Ah señora! ¿Usted es? No me lo puedo creer La vez pasada Me estafó con un montón de dinero ¿Y sabe qué? Para recuperar mi dinero No voy a pedirle que me dé dinero La voy a convertir A usted en dinero Espera Señora Hola ¿Por qué no la convierto en dinero? ¿Qué raro es esto? ¡Ah! Ahora sí la convertí en dinero What the fuck No ¿A dónde se van? Está bien Váyanse en su recorrido Todo caca Ni quien los quiera acompañar Vamos a robar esta moto Y vamos a convertirla en oro Eh What the fuck ¡Eh! ¡Franklin! Acabo de robar la moto fantasma ¿No? ¡Qué divertido es jugar Tocando todo Y convirtiéndola en bijuji ¿No? Bueno ¿Qué carajo acaba de pasar? Me acabo de chocar con una bolsa Súper poderosa ¿Vieron? Esa ni siquiera la pude mover ¿Cómo no? ¡Oh my god! También las puedo convertir en dinero What the fuck ¡Señor! ¡Cuidado! Amigos Vean esto Me acabo de encontrar con una señorita Que me cae bastante bien Y se llama Pamela Drake Pero sus amigos le dicen chub ¿No? Pulsa E para hablar con Pamela ¿Qué onda Pamela? ¿Qué tal? De maravilla querido De maravilla Me estoy preparando para mi primer plano ¿Para qué es su primer plano señora? Váyase para allá Yo la quiero convertir en dinero ¡Ahí está! ¡No! ¿No la puedo convertir en dinero? ¿Por qué hay algunas personas que sí las puedo convertir en dinero y otras no? Esto no tiene sentido ¡Señora! ¡Ahí está! ¡No! Ok La convertí en un saco de boxeo en este momento ¡Ah! ¡Señora! ¡Ah! Salió volando ¿Vieron? Ahí está señora Ya la convertí en dinero Costó un poquito Pero lo conseguimos ¡Hola! ¿Qué tal? Quiero convertir este coche en dinero El coche fantasma Genial Amigos Estoy llegando a la oficina de Franklin ¡Ah! Maldición Creí que se iba a convertir ese árbol en dinero O en oro O no Tan siquiera No me quería chocar Pero no No pasó eso Vamos aquí a entrar A la oficina de Franklin Y aquí hay un montón de ladrillos Vean esto ¿Puedo convertir este ladrillo en dinero? ¡Ah! Si lo convertí ¿Y esta llanta en dinero? ¡Oh my god! Vean eso Soy el mejor Pordiosero del mundo Increíble Estoy convirtiendo la basura en dinero Esto es Stunks ¿No? O sea Impresionante Franklin Si que eres un hombre de negocios ¿No? Entraremos por aquí Vamos a ir a la oficina de Franklin Claro que sí Vamos para allá ¡Wow! ¿Qué onda amigos? Ya entramos por aquí Aquí está el maravilloso garrafón Y por acá hay un montón de cosas Esta es la oficina de Franklin Y como ya no vamos a necesitar esta oficina Voy a vender las cosas ¿Cómo las vamos a vender? ¡What the fuck! Ok Bueno Ahora se volvieron invisibles Eso no tiene sentido Ahora ya las veo de nuevo ¡Vamos a vender todas las cosas! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Literalmente estoy vendiendo todo ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Oh wow! Y esto también Y esto también Muy bien Perfecto Y quiero vender también el extintor Ok ¡Qué carajo! Acabo de vender una puerta Impresionante Y este pizarrón no puedo ¡Ah! No si puedo Aquí hay una pistola Vean esto Le quedó a Franklin justamente En un lugar muy raro Vean la pistola de Franklin ¡Oh my god! ¡Oh! Ya la vendí What the fuck! ¿Y esto lo puedo vender? Eh dime No, no lo puedo vender Ya es todo lo que puedo vender Según yo ¿Qué carajo? Ahí hay una cámara y todo ¡Listo! Ya vendimos todo Amigos Y hola señorita Un momento Se me acabó de ocurrir una idea Pero primero que nada Voy a golpear a esa señora ¡Oh no! ¡Oh! Bueno ya no le dolió O sea si le dolió Porque antes de que la convirtiera en dinero Le pegué ¿No? Por un segundo Por un segundo si le dolió Amigos Tengo una idea maravillosa Ok El motociclista fantasma Ataca de nuevo Voy a ir hacia el aeropuerto Porque quiero robar un avión Pero un avión normal No obviamente Voy a robar un avión De oro ¡Ah! Me acabo de comer un semáforo Impresionante Literalmente Vean eso ¡Ah no! ¿What the fuck? Impresionante También me comí El basurero con el pie ¿Vieron eso? Estamos yendo al aeropuerto Y quita esa señorita ¡Oh wow wow wow! ¡Qué impresionante! Casi me mato Y ahora sí me voy a matar No me lo puedo creer Franklin ¿Qué hiciste? Eso no funcionó Ah no Sí estoy dentro Eso es Lo conseguimos Vean eso Una bolsa de dinero ahí ¿Qué tienen que ver? ¡Ay no amigos! Me acabo de dar cuenta Que me está siguiendo la policía Literalmente Y tengo que robar un avión Aunque no sé cuál podemos robar Según yo Este no se puede Y la policía ¿Por dónde va? Por ahí ¿What the fuck? ¿Qué está haciendo la policía? ¿Acaso son tontísimos? Yo creo que sí ¿No? ¡Vamos! Eso es Adiós policías Lo lamento Pero quería un ¡Wow! ¿What the fuck? Están viniendo por aquí Ok Escóndete O sea yo quería una patrulla de oro Pero no sé si va a funcionar esto No sé si voy a poder salir de aquí Vamos Me tengo que ir ya en este momento Porque creo que no tengo armas Vamos por allá En 3, 2, 1 ¡Pum! Impresionante Franklin Eso es Eso es Vamos Acaba de llegar Un policía en un taxi ¿What the fuck? Acaba de pedir un aventón ¿O qué carajo? Ahí está Vamos Para atrás Y creo que me estoy deshaciendo De todos los policías Simplemente con chocarlos Vamos para allá Es que no tengo armas Es lo malo Salí de mi casa Sin armas Sin ganas Y ahora regresaré rico Claro que sí Más sabroso que nunca Franklin Aquí hay un avión Y vamos a tocarlo En 3, 2, 1 ¡Por favor! ¡Ahí está! Buenísima Tenemos un avión dorado Literalmente Vamos a abrirlo Y es de oro Vamos a irnos ya en este momento Vamos Franklin Sé que tú puedes Sé que tú puedes Sé que tú puedes Vamos para atrás Listo Que bien manejo Ahora vamos para adelante Me están disparando Y eso no está cool Ok Esto va a estar muy feo Esto va a estar muy feo Y ese avión que hace por ahí What the fuck Se acaban de bajar de él Supongo Vamos en 3, 2, 1 ¡Despegamos! ¡Épico! ¡Épico! ¡Eso es! Vamos a bajar El tren de aterrizaje Bueno, subirlo No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy hablando No sé ni siquiera Cómo es que estoy escapando de aquí ¡Adiós, tontos! ¡Nos vemos! ¡Franklin! ¡Me debe 5 pesos! ¡Maldición! Entonces por eso me estaban siguiendo No porque me haya robado Un avión de oro Bueno, supongo que La policía es muy rara Ok, vamos Y acabamos De aterrizar En la playa ¡Qué épico! ¡Ay no! Está viniendo la policía ¡Está viniendo la policía! ¡Ah! ¡Ah no! What the fuck La acabo de convertir En una policía de oro ¿No? Impresionante Voy a tener que Despegar de nuevo Ok, utilizaré esto como rampa ¡No! ¡Amigos! ¡Eso se va a la ñonga! Bueno amigos Esto terminó muy mal Un día muy trágico Para Franklin Sí, consiguió ser El hombre más rico De los santos Pero ahora Está muerto Un minuto de silencio Para Franklin Bueno ya Fue demasiado Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Y amigos Nos vemos En el siguiente video ¡Adiós! ¡Bitches!